estas flores esta planta se llama oreja de zorro es una planta endémica de chile central y en este momento las flores que están ahí están secas esas flores atrapan bichos esta planta es muy especial es endémica y sobre esta planta crece una mariposa muy especial que se seca está ahí esta es una oreja de zorro la ves? no puedo enfocarla la veo ahí si que la veo pero como la enfoco mira aquí está, acá abajo ahí está esa cuncuna es una mariposa endémica perdón, es una mariposa que solo crece en esta planta en chile crece en otras plantas del mismo género en otros países del mundo pero en chile solo tiene dos plantas la verdad es que a zorro esta es la café y otra que es otro color que creo que amarilla son únicas que cosa marcó? no hola quiero hola hola hola